Hoy estamos reunidos con el director del hospital Blas Dubarri, con el doctor Bandoni, la licenciada Gil, y el doctor Cassiani, trabajando, entre otras cosas, en una cuestión que para nosotros es prioritaria, para todos, que tiene que ver con la emergencia pediátrica. Todos sabemos que desde el municipio y la cooperadora se está contribuyendo económicamente para sostener la emergencia pediátrica, y digo emergencia pediátrica y no guardia, y después el doctor Bandoni lo va a explicar bien, por una realidad simple y directa, que la salud es la salud de todo el pueblo de Mercedes, y que todos tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para poder mejorar y sostener un dispositivo que sirve, como el de la emergencia pediátrica en el hospital Blas Dubarri. En primer lugar, tenemos que los aumentos salariales y algunos otros costos generan, de acá a fin de año, un déficit de 700.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la realidad estructural? La realidad estructural es muy simple, que el sector público no tiene capacidad de competir contra el sector privado, el sector privado paga más las guardias, las conocidas guardias, entonces los profesionales de la salud optan más por el sistema privado que por el sistema público. Entonces, frente a eso, que es una realidad estructural que pasa en toda la provincia de Buenos Aires, que pasa en el país, que pasa hace mucho tiempo, y estimo que va a seguir pasando, nosotros como comunidad, como instituciones, tenemos que buscar alguna solución. Y en ese sentido, cobra vital importancia el rol de la cooperadora, como rueda de auxilio del hospital Blas Dubarri y de la salud pública de nuestra ciudad. Entonces, esa decisión que hemos tomado desde el inicio de la gestión, la vamos a seguir sosteniendo, pero para sostenerla hay que apelar a la comunidad. Estamos hablando de 700.000 pesos, que es una suma muy importante, de la cual, ya en una mesa previa del trabajo que hemos realizado, hemos acordado las formas a través de las cuales, entre todos, vamos a poder recaudar ese dinero que está faltando para poder sostener la emergencia pediátrica. En primer lugar, hoy vamos a hacer entrega de un subsidio de 120.000 pesos extra a lo que se paga mensualmente en concepto de guardia y en otro concepto de tasa. También vamos a celebrar un convenio de colaboración con la cooperadora sobre el inmueble que tiene en calle 10 y 37, para que entre el municipio, la Secretaría de Salud del municipio y el hospital Blas Dubarri puedan hacer uso en conjunto de ese inmueble. La municipalidad va a pagar mensualmente un canon de 30.000 pesos para poder también generar más fondos para la cooperadora. También hemos proyectado y ya anunciamos una cena solidaria para el hospital Blas Dubarri en el 18 de noviembre, sábado 18 de noviembre, donde planificamos recaudar por lo menos 200.000 pesos, es decir, estamos apostando a que vayan 1.000 personas y que paguen una tarjeta de 200 pesos. Y bueno, yo creo que el doctor lo va a decir con total precisión cuáles son a hoy los resultados de este dispositivo para que todos podamos dimensionar. La salud es gratis, pero no es gratuita. Esto quiere decir que hay que generar fondos de las diferentes esferas. Yo entiendo que la comunidad de Mercedes, que es una comunidad solidaria, que es una comunidad que valora mucho al hospital Blas Dubarri como emblema de la salud de nuestra ciudad, debe acudir a esta necesidad que tenemos para, junto al municipio y junto a todas las instituciones, poder seguir sosteniendo esto que es tan importante y que ya ha dado y está dando buenos resultados. Después, como toda institución, nos pasa municipio, pasa hospital, pasa la educación, pasa en todas las instituciones de la democracia, siempre habrá críticas, cuestiones que mejorar, pero lo importante es lo esencial. Lo esencial es la prestación de servicio que brinda el hospital Blas Dubarri, no solamente a los mercenarios, sino también en la zona, pero fundamentalmente cuando hablamos de emergencia pediátrica, hablamos casi literalmente para la gente de Mercedes. Entonces, este es un llamado y vamos a hacer reuniones de trabajo con comerciantes, con empresarios, y tratar de buscar unidad de concepción y unidad de acción. Creo que todos los que analizan y ven la ciudad entienden e interpretan que la salud pública necesita cada vez más inversión, que se ha avanzado mucho en estos últimos años con respecto al hospital, y que ese avance no hay que detenerlo. Y bueno, nosotros estamos felices y contentos de poder generar esta mesa de trabajo con el director, con todo el equipo del hospital Blas Dubarri, porque, digamos, acá lo esencial y lo que nos une es la salud. La salud pública y la salud es una. Nosotros tenemos una responsabilidad originaria en lo que es, digamos, la atención primaria de la salud, pero tampoco nos desentendemos de lo que pase puertas adentro del hospital. Y creo que siempre tenemos que tener una postura colaborativa, constructiva, porque acá no se trata de discusiones bizantinas, a ver de quién es la responsabilidad. Acá de lo que se trata y lo esencial es de cómo podemos mejorar la salud. Y hay una sola forma que conocemos, que es entre todo y trabajar.